FinMadrid Radio, el podcast de reproducción asistida de FinMadrid. Hola, bienvenidas, bienvenidos a FinMadrid Radio, el podcast sobre reproducción asistida de FinMadrid. Soy José Luis Gómez Palomares, ginecólogo, y me podéis encontrar en Twitter como arroba jlgómezp. Sí, bueno, vamos a hablar hoy del registro de actividad y resultados de los centros de reproducción asistida de España, porque esta semana se presentó, se celebró el workshop, el taller del registro que se celebra cada año, del registro nacional de actividad, de lo que realizan los centros de reproducción asistida, pero este año ha sido el año en el cual todo ha cambiado, en el año en el que se ha marcado un hito en la reproducción asistida en España. Porque, por primera vez, aunque el Ministerio ya ha colaborado desde hace años con la elaboración del registro y ha considerado válido ese registro como el registro de actividad que la ley marca que los centros tienen que tener, este año ha sido la primera vez que se celebra en la sede del Ministerio y, sobre todo, este año ha sido la primera vez que el dar los datos a nuestro registro nacional era obligatorio. Es decir, todos los centros de reproducción asistida de España tienen obligatoriamente que presentar sus datos de actividad y resultados. Esto hace que nuestro registro sea, por primera vez, ya un registro absolutamente mayor de edad, uno de los mejores registros, sin duda, del mundo, porque este presentar los datos va, además, acompañado de una monitorización de los centros. Es decir, no todos los centros, es un 10%, no es un porcentaje que puede parecer alto a priori, pero que, si estamos hablando de 278 centros que ha presentado datos y una monitorización de centros sobre la treintena requiere un esfuerzo, requiere un dinero, requiere un tiempo, pues no está mal, porque pensad que la mayoría de los registros del mundo puede que ni los haya y, si los hay, pues no todos tienen una monitorización. La monitorización consiste en ir a un experto en ensayos clínicos, no son ensayos clínicos lo que los centros hacen, pero suelen ser expertos de empresas externas a la Sociedad Española de Fertilidad que acuden a los centros y monitorizan los datos. Es decir, comprueban que lo que ese centro ha mandado se corresponde con lo que ese centro ha hecho. Hacen una especie de extracción aleatoria o piden una serie de historias. Cuando van, el centro se las da y comproban si aquello se ajusta a lo que el centro ha dado. Es decir, estamos avalando los datos que cada centro da. Esto es lo más importante. Luego en la prensa vais a leer datos curiosos, como pues que somos el tercer país del mundo, esto también es un dato importante, se han hecho en España más de ciento cincuenta y tantos mil tratamientos de fertilidad. Y somos el tercer país del mundo en tratamientos de reproducción asistida, después de Japón y Estados Unidos. El tercero del mundo y el primero de Europa. Primero de Europa. Y otro dato importante es que se sacaron los nacimientos derivados de ese registro. Sabéis que el registro, para poder registrar los nacimientos, pues hay que esperar por lo menos estos ocho o nueve meses después, nueve meses, pero no son exactamente nueve meses, pues un poco menos, nueve meses después de haber acabado el tratamiento. Es decir, que el registro último que se ha registrado ha sido el del 2014, porque ha habido que esperar hasta finales del 2015 para poder recoger los datos. Y estamos en 2016, que es cuando se analiza. Hay casi treinta y cuatro mil nacidos con estos tratamientos de reproducción asistida. Son más porque, como dice el presidente de la Sociedad Española de Fertilidad, Agustín Ballesteros, el director de IBI Barcelona y además el presidente de la Sociedad Española de Fertilidad, hay muchos nacidos fuera de España que no se registran, porque son parejas que vienen desde otros países buscando una legislación que permite hacer, por ejemplo, a parejas homosexuales de chicas un tratamiento o incluso a mujeres sin pareja, que otros países no permiten. Y también tenemos el anonimato, que la gente valora el que sea anónimo. Yo ya sabéis que tengo ahí una serie de dudas, pero la ley española lo marca así y la gente busca eso en muchos casos. Eso hace que, como digo, estemos en la absoluta primera división del mundo. La monitorización de los datos me parece importantísima y es importantísima para ayudar a que lo que decimos sea cierto, o sea, realmente se compruebe que es así y eso hace que la calidad asistencial también aumenta. Es decir, aparte de ese poder hacer tratamientos de reproducción asistida en un país que lo permite, cuando, por ejemplo, en Italia no se permite un tratamiento de reproducción asistida a una pareja de chicas, pues eso evidentemente es una razón. Si no puedes hacerlo, si no se pudiera hacer aquí, pues no se vendría. Y si ellos pudieran hacerlo en su país, pues tampoco vendrían probablemente. Pero una vez ya estando claro que no se puede hacer en tu país, puedes elegir algún otro país, puedes elegir distintos países. Y mucha gente elige España por la calidad también de los tratamientos de reproducción asistida que tenemos aquí. Somos un país puntero en el mundo en reproducción asistida y, bueno, pues estos datos se han presentado este año en el Ministerio. Por supuesto, FinMadrid ha participado enviando los datos. Nosotros participamos desde muchísimo tiempo. Yo, de hecho, estuve en el Comité del Registro de la Sociedad Española de Fertilidad hace unos años. Y, bueno, no sé, enhorabuena también al Comité del Registro. Dentro de la Sociedad Española de Fertilidad hay una sección que se llama el Comité del Registro. Es un grupo que se dedica a elaborar este registro, que es un esfuerzo muy grande porque el Comité del Registro está al tanto de todas estas cosas, evidentemente. Está gestionando la elaboración del registro con la empresa informática, la empresa que recoge los datos, las encuestas online, que las va procesando y emite el registro. Y los miembros del Comité con España la dividimos en varias secciones, en varias partes, y cada uno de los miembros del Comité se dedica a llamar a los centros, a ayudarles en las dudas que puedan resolver los cuestionarios, animarles a enviarlos. El año pasado teníamos la incertidumbre de que al ser por primera vez obligatorio todos los centros se dieran por enterados y no hubiera ningún centro que, pues, puede pasar que algún centro pequeño, al haber sido anteriormente un registro voluntario, pues que dieran por hecho que seguía siendo así. Sí, parece que no, pero, pues, cuidado, porque nos perdemos, nos centramos en nuestra asistencia clínica diaria y prácticamente yo ni veo la televisión, ni, bueno, sé que estoy al tanto de las redes sociales, como sabéis, pero, bueno, puede haber alguien que no sea así, y en esos casos, pues, teníamos miedo de que no hubiera ninguna, que no, que alguien no se enterara, ¿no? Y, finalmente, pues, no ha habido así, todos los centros han enviado sus datos y, bueno, que sepáis que el registro de actividad y resultados de la Sociedad Española de Fertilidad, de los centros de España, es uno de los mejores del mundo, sin duda. Nada más, como siempre, un saludo y hasta el próximo programa. Chao, chao. 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 Chao.